Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Continuamos con su programa, con los ojos de María. Así es que si en este momento encendió su radio, estamos en este programa. Hoy, martes, martes de María, con los ojos de María. Seguimos aquí con nuestra invitada muy especial, invitada de Dios, porque le hice una amiguita que estuvimos hablando de la oración y todo. Qué tema especial, es muy tema, es bastante extenso, pero hoy queremos darles como unos pequeños tips. Tips sobre lo que es la oración. Esta hermana, Yadira Coromoto Moncada Villegas, que nos acompaña hoy, ella nos quiere dar una experiencia, desde su experiencia en los talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga. Queremos, bueno, todos, y yo también, ¿verdad?, que nos enseñe, nos guíe sobre la oración, Yadira. Gracias, Eva, por la invitación y esas bendiciones que estamos recibiendo todos, los radioescuchas, el personal que trabaja aquí en Radio Natividad. Y de verdad que es una gracia de Dios, una bendición de Dios, todo Él lo permite para nuestro bien. Más que todo, la experiencia personal en la oración, muy con la espiritualidad de padre Ignacio Larrañaga, ¿no?, quien es el fundador de los talleres de oración y vida, que ya se dan en muchas partes del mundo, aprobado por el Vaticano. Padre Ignacio, en una época, empezó a escuchar como algunas personas y a observar como las personas entraban a misa y no, como que no les llegaba la misa porque no terminaban de creer lo que es una Eucaristía, que es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, y muchas personas salían como que la misa no les decía nada, como, vamos a utilizar una palabra tentativamente, como vacías. A lo mejor la palabra no es del todo ahorita, pero así como que no tenían esperanza, como que aún habiendo asistido a una misa. Entonces, Él empezó con el soplo del Espíritu Santo a darse cuenta y empezó a hacer experiencias de Dios, retiros de experiencias de Dios. Resumidamente, con la bendición de Dios, se fundan los talleres de oración y vida, en donde específicamente es enseñar a las personas a orar. Esa es la espiritualidad, o sea, como quien dice, es una experiencia, es una evangelización, o sea, se evangeliza, es muy cristocéntrica, Jesús, principio, centro y meta. En los talleres de oración y vida vamos con un método y en muchas modalidades, enseñamos 15 modalidades de oración. Yo fui guía de esos talleres, actualmente no estoy activa. Y verdaderamente, el primer taller donde asistí es cuando uno dice uno antes y uno después. O sea, fue Yadira antes y Yadira después de haber aprendido a orar, ¿no? Y sin embargo, como todos sabemos, la oración perfecta es el Padre nuestro, que nos la enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a pasar a un punto importante, Eva, que es el siguiente. Y esta pregunta se la hacemos nosotros a los talleristas cuando editamos talleres. ¿Orar es fácil o es difícil? Para ti, Eva, ¿orar es fácil o es difícil? Pues mire, este, cuando estamos, como pedimos, ¿no? Orar es fácil, es fácil. Pero para otras personas que les es difícil. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues, este, como que nos centramos en la oración, estamos haciendo cualquier cosa y estamos orando, estamos pidiendo, estamos, estamos en todo momento, en cualquier situación de nuestra vida, de nuestro cotidiano, en nuestros hogares, pues estamos orando, ¿verdad? Espíritu Santo, ayúdanos, Espíritu de Dios, estamos en oración. Pero cuando no, no tenemos al Espíritu Santo, pues es difícil, es difícil, es fuerte. Yo lo veo a veces, este, con, a veces con mis hijos, ¿no? Que, que están en otras cosas, pero no, no se centran en Cristo centro, ¿verdad? En Cristo que debe ser el centro de nuestras vidas. Que para todo lo que hagamos, Él debe estar el centrado en nuestras vidas. Y, y, pues, lo veo así, ¿no? Yo digo, ay, pero, bueno, aprendí también de la hermana Fanny que dice, Eva, pero sus hijos no pueden ser igual que usted. Tiene que llevarlos poco a poco. Eso es un, es un, como lo dice, es un vivir, es una experiencia, poco a poco, poco a poco. Y en la medida en que yo se los entregue, pues el Señor ya les enviará el Espíritu Santo. Amén. Y así es, ¿no? Es fácil, es fácil orar para los que tenemos, pero es poco difícil para los que no, 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 o sea, no interiorizan a Cristo centro. Y tocaste un punto importante, Eva, cuando dijiste, mis hijos, pues, se miran, o sea, no se concentran. El enemigo fundamental de la oración es la dispersión. Entonces, la oración es gracia y naturaleza. Que de eso podemos también ampliar el tema en el otro segmento, si en este no nos da oportunidad. La preparación de la gracia y la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Nosotros. Nuestra naturaleza se resiste a permanecer por lo menos media hora sentado en oración, solo, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Cerrar las puertas de la habitación, cerrar la ventana, apagar el celular, apagar la televisión. O sea, que no haya ningún tipo de dispersión. Dispersión. No necesariamente es porque tengamos un radio prendido, sino la propia cabeza nos dispersa. Porque empieza a recordarnos cosas. Entonces, cuando uno va a orar, uno tiene que preparar la naturaleza, disponerla, ¿no? Lo demás se lo dejamos a la gracia, ¿ves? O sea, lo demás, lo difícil es disponer la naturaleza, ¿no? Esa es la parte difícil. Por eso es que para ti orar es fácil cuando estás llena del Espíritu Santo. Porque es difícil que una persona permanezca sin hacer nada, sin pensar nada, sino ahí sentado. Entonces, mucha gente que deja la oración por eso, porque piensan que orar es estar sintiendo cosas. Y no se trata de sentir, se trata de creer. Y el requisito fundamental es la fe. La fe. O sea, creemos firmemente que el Señor nos escucha. Bien, gracias, gracias. Bueno, vamos a un segmento musical y ya regresamos con su programa Con los Ojos de María. Con los Ojos de María.